Miles de estudiantes en toda Europa se reunieron para exigir acción sobre el cambio climático. Los manifestantes en Londres, muchos de ellos con sus uniformes escolares, se saltaron las clases y se anegaron a rendir exámenes, con la esperanza de obtener la atención de los líderes políticos. Autoridades informaron que los estudiantes de unas 60 comunidades participaron en el Reino Unido. Anna Taylor, una de las principales organizadoras de las manifestaciones, señaló que no tiene sentido ir a la escuela si ni siquiera tienen un futuro para aprender. Manifestaciones similares que involucraron a cientos y en algunos casos miles de estudiantes también tuvieron lugar en Alemania, Bélgica, Suiza y otros países de Europa. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.